Amo su inocencia, amo sus errores Fui su primer ¿Cómo dice? Todo el mundo nos ayuda, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor No señores, alguien quiere cantar esa canción con nosotros Que suba aquí rápidamente Se la va a acompañar la Junta de Guanaca Ahí viene, ahí viene, ahí viene Buzo, buzo, fuerte grito, aplauso Una cosa, una cosa Y cuando escuche la canción Cuando escuche la canción, acérquese Acérquese, ya no van a encender las flamas ahorita Ok Ya no van a encender las llamas, acérquese Vamos acercando, vamos acercando Ya no van a encender las llamas ahorita, no se preocupe Démosle un grito fuerte Ok, cuando usted escuche la canción Los trompetazos de la fusión Me regala un grito fuerte que se escucha hasta San Salvador Dice Arriba maestro Grito fuerte Arriba, 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 arriba Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Que tiene la mirada Que todo es un grito fuerte Lo que haga lo extraño Pero el abrazo empieza a temblar La rincha Siendo en pequeñita Lo veía Y la situación así En su vida Así En su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida, no sé qué tiene en la mirada Siente en la mano, me siento algo extraño Le doy a la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Que se va a temblar, lugar de miedo Diciendo que nunca había sentido su atención Así es tu vida, así es tu vida Que sientes el amor, que sientes el amor Que sientes el amor, que sientes el amor Que sientes el amor, que sientes el amor Que sientes el amor Rico Bailadito, bailadito, bailadito Huentecita, huentecita, huentecita Uy, que sientes Ok Ok, muchas gracias Una canción, démosle fuerte aplauso Démosle fuerte aplauso Ahora, ahora quiero una señorita Que cante con nosotros la siguiente canción Solo vamos a hacer la introducción Y me dice, démosle más fuerte el aplauso Yo sé que se lo merece, se lo merece señores Radio Pachanguera Ok, homie Si le gusta esta canción Viene una señorita y la canta con nosotros Yo no sé, verdad Escúchela y si se lo sabe La canta con nosotros Ok Dice de la siguiente manera Un grito fuerte al Salvador Eso Dice Ok Procede ahora, ¿quién se lo sabe? ¿Hay una señorita que quiere cantar esa? ¿Quién la sabe? Yo creo que si no la sabe en la siguiente Le damos otra de banda ¿Hay alguien que quiera cantar otra de banda con nosotros? ¿Quieren cantar música de banda? Venga, venga, suba, suba Ahí viene el lado izquierdo Ok La siguiente canción Cuando le escuche me regala un grito fuerte San Miguel Dice Ahí viene, viene, viene Permítame, permítame Viene, viene Tan linda Va a cantar con nosotros ¡Guérdate el aplauso, señor! ¡Rivo! Con las manos arriba ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! Me dijiste hola Con una risa de un canto Como el mismo cielo ¡Cándala! Me dijiste nerviosa Cuando con la vieja objeto ¡Manas arriba! Era la primera vez que te miraba Todo bien tan tierno Dice Y te pregunté ¡Ah! Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después hablamos Una cuantas horas Tu voz colecciona ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! Otra señorita ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! Y te pregunto, háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus temas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Ojalá y me digas que está disponible solo para mí Grito fuerte, arriba esa banda, arriba ¡Un grito fuerte a los que están chupando! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Háblame de todos tus gustos cuantos años tienes Si sales con alguien igual y con suerte Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez Si tu corazón por el momento es libre o está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Regáleme otra de banda ¿Quieren otra de banda? No escucho Mi público está emocionado, está eufórico ¡Un grito fuerte mi gente linda! Ok, cuando escuche la siguiente canción Me regale un grito fuerte que se escuche hasta Estados Unidos Vamos ahí dice Estamos grabando en vivo ¡Está! ¡En la fusión Guanaca! ¡Mejorada a mil! ¡Vamos a cantar todo! ¡17 años! ¡17 años! ¡En la fusión Guanaca! ¡Me ayuda! ¡Acérquese! ¡Acérquese! ¡Me ayuda! ¡Acérquese! 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 ¡Me ayuda! ¡Dice! ¡Fala Dios! ¡Fala Dios! ¡Fala Dios! Donde ni siquiera te encuentro Ni te pegó ¡Me los amo! ¡Fala Dios! Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada ¡Fala Dios! ¡Fala Dios! Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que ya no viviste Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Grito fuerte mi gente, gachimbones, amigas En la fusión guanaca, en sus 17 años Por favor ¿Cómo hice? Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada ¡Adiós! Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará La tempestad pasará Y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás Una pica de lluvia Hay una cosa que les quiero contar Venga para acá William Con solo 16 años Venga Él es primo de los amigos de la LL A veces cuando estamos en algún lugar Él viaja con ellos Pero sin embargo Trabaja aquí con Fusión Guanaca Pero sí Es mero primo de los LL Desde Lolo Tique Démosle un fuerte aplauso Si le gusta Cómo él ejecuta ese instrumento Me le regalan un fuerte aplauso Sin ningún compromiso ¿Verdad? Dice Para todos ustedes Desde Lolo Tique Primo de los amigos de la banda LL Para ustedes dice Cariño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo el mundo dice Necesito ¿Cómo dice? Que mi mundo es muy... Se tenga de perdido amor Ya no sé vivir Solamente los que los han herido Solamente los heridos Extraño Tu mirar Tu sonrisa Claro que sí Y todas esas caricias Te llevaste conmigo amor Mi felicidad ¿Cómo dice? Necesito todo Necesito decirte Y porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Una posibilidad de volver Ya sabes dónde estoy Oh, sí Ay, amor Aquí te esperaré Las manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Mi amor Si pudiera regresar contigo Todo el tiempo Yo te amo No te olvido Ven Oh, sí Ay, amor Aquí te esperaré Oh, sí Hay amor Aquí 17 años, señores Demole un fuerte aplauso a la Fusión Guanaca ¿Quién, homie? Fusión Guanaca Solo que antes más peludo, verdad Y más cholito Pero ahí estamos Nos vemos en una hora por acá Dios me lo bendiga